No hay un del bolso de cargante, no saben todo Y es mi viola Ya andamos por la calle con la camisa puesta Fuebre aprovechando al máximo de tiempo que no cuesta Y cuando las buenas intenciones aparecen en este asaño Un poco de fin de miedo para relajarse No hace nada, lo que te digo debe parecerte extraño Pero cuando llega el momento de convivir Se va a fluir, yo no te engaño Yo sabré ir y también se sufrir Yo en el flow, nuevamente te lo traje en ritmo de flow Para que puedas encontrar dentro el robador Nuevamente el bolso de cargatelo a ver tú Y es mi flow, yo en el flow, nuevamente te lo traje en ritmo de flow Para que puedas encontrar dentro el robador Mi amigo es más selecta, ya te lo abeto Y es mi flow, yo soy fanático De lo que pienso, yo te lo expreso cantando Y te lo digo, yo quiero que tú veas amigo Yo no me contradigo Y yo no me contradigo, pum, solo sigo, sigo Aunque ya tenemos la voz de su tropeta Y sé que nos ayudamos a tratarnos de la meta Para que cuando tú tengas que decir No te debes restringir yo, eso es la meta Ahí viene el flow, nuevamente te lo traje en ritmo de flow Para que puedas encontrar dentro el robador Nuevamente el bolso de cargatelo a ver tú Y es mi flow, ayúdenme Yo quiero ver a la gente con las manos arriba Quiero que se extienda toda esta vibra positiva Yo quiero escuchar también muy fuerte este caso de aquella voz Que nos digo Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Don't get your fight Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Stand up, stand up Levántate por tu derecho No te dejes engañar Tú sabes que juntos lo vamos a hacer